este no por el winner semi el loser es top 8 es ronda 6 hoy tenemos esta pelea estos chicos la están haciendo por losers son dos caballeros que la están haciendo con ustedes pero hoy día se fue de la sorpresa de la sorpresa de sorpresa le tenemos el ojo puesto ha dicho y lo estamos convenciendo para que venga más seguido también no lo perdieron uno con el negro nomás y fue una interacción que seguimos con 0 sweet y quedó mal y mira mira que es bueno joder por el último hit de las vino más y para que para 1790 nada de la pino y bueno pues de los hijos de la pilla de los escudos la misma que fue con el 8 y furro por el 8 de peluche si el puro el puro y que tiene piel en el cual y si como se va yo te voy a que el castor 4 en un cajón sello china de un poco pero yo si cartón del yo si cartas mira y le pega y con la colita para arriba yo le gusta ver con la colita tenemos ahí ya bajando haciendo una otra vi pero no se lo concreta ahora tenemos que en general quizá no debería tener tanto complejidad yo chido al entrarle a journey no es que también tiene como ataques que pueden blanquear con él con los proyectos mira es una solución que nunca se había ocurrido saltar solamente ser normal bajar y robándole data aguenta yo pero aquí pega con la botita pero no la logra completar vemos que le vea cabezazo al control y la un tinto flecha pero no está buscando su espacio pero no llega a nada más que eso es bueno está muy bueno que los que viví papu qué pasó y es que probablemente le cuesta pero también tiene algunos truquitos ahí o de mí no mira cómo se sale en la p lo fue a buscar nomás toma y la espada nomás la espada de la piedra y vemos que el app y fue bastante bien espaciadas en él por parte de detalló pero a quedar afuera del rango de la pique y vamos a lo de los que él está costando un poco la presión que está generando su personaje de yoch y estaba buscando el da un día y pero no lo alcanzó a pegarle el poder hasta que saliera vemos que está buscando un poco de espacio ya o de nuevamente pues está ya tiene un poco la ventaja entonces él sabe que tiene que apartar y lo está haciendo haciendo bastante paciente momento entrar pero ahí según un poco de porcentaje está respetando demasiado y yo creo que si a mí pasa lo mismo la respeto mucho y si es como una secuencia repetitiva de proyectiles pero uno te quiero como que lo que hay respetando así como el trabajo y bueno nuevamente buscas el domiciliar con los pero el escudo de nuevo pero todo respeto el respeto mucho porcentaje y nuevamente está con la pera el chip era la pera guatallina portomantina están buscando el setup a matar los dos y los los dos hay que ser cualquier cosa se pegan y se mató por neger afuera el stage no sé con ese tether es como complicado querer buscarle algo a menos que justo cuando sea cuando se está colgando y busca el down till no lo concretó nuevamente las flechas ahí el boomerang muy cerca ahí lo busca de down till into upper pero logra sacarlo y el dash attack no es suficiente todavía para quitar el stage porque se colgó y si lo trumpeaba y que hacía abby buena 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 y que hace si lo trumpeas en no porque le había quitado el salto al yochi y el cho el yochi y lo único que queda usar huevo y el error dodge entonces hubiera ocupado algún ataque para alejarlo del lecho para que no se encontrara qué pasó claro qué nuevamente un saludo a todos los chicos que no están viendo pero quiero no tienen salud porque le gustan las monedas azules 25 está viendo gente de antofagasta probablemente también de dragones hay bastante hoy día el torneo salió muy lindo mucha gente fue bastante gratificante y viendo ver que hace tiempo no llegaba gente nueva que era un ambiente llevarse esto ya porque en realidad si portamos los mismos por así decirlo el torneo está que no se buscaba no se buscaba pero pero estaba entonces se formó el torneo y fue muy bacán igual como como organizador de hacer contenido como para que se hicieran porque como todos los diseños bonitos como poder hacer algo para hacer llamativos no y aparte igual incluso los chiquillos está de mil y todo interactuando muy muy bacán y aparte de apañadores porque va a seguir en el torneo exacto a sólo nos falta y un poco más de cultura y tenemos y las bombas en tu y no lo vamos a quitar a nada más el primero no es que hubo uno solo uno y fue el momento el cuesta yo les pasó el dinero de unero que es el término correcto pasado y comienza con la ventaja agueta yo pero el espacio que le da para poder tirar los proyectiles ocupa la casita y debajo Y Aper nuevamente la colita de Huetayo Haciendo de las suyas Y tenemos Backthrow Vemos que Huetayo está aprovechando De que su personaje no le pega en el momento De volver con el salto, entonces está volviendo Por arriba, muy fácil Ya tenemos ahí Aper nuevamente Y le rompe el escudo Yo fuera Huetayo Y lo hubiera bailado, lo hubiera bailado y le pegaba a la persona Y el Yoshi como que baila así Ah si Hoy como hace la diferencia Un poco Trata de hacerlo hoy ¿Te imaginaria que le rompe el escudo y ha sido un mewin por la cámara? Aquí a la cámara Si, hubiera sido muy bueno Tenemos 118% de daño Yo creo que esta situación Le debe complicar mucho a Oden Más que nada por el problema del mono que nos puede matar Y tenemos unos strings por parte de Huetayo Ahí va Grintuacro quedando 35% Uy, 145 y todavía no es suficiente para quitar esto Y estamos en el Small Butterfly ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, qué pasó Sí, el Yoshi, ¿cómo funciona? Sí, va ahí con la colita Cuidado que le gusta la colita Cuidado con 149 Oden le está complicando quitar esto Pero también no ha sido Uy, uy, ¿qué? ¿Le pegó en el downer? Pues saliendo Pues saliendo Y no, no, no ¿No se lo cogió? ¿Se supone que el curve? Sí, bueno, no Es muy raro Tenemos que cachar a revisar En la repetición ¿Director? ¡Ey, ey, ey! Buena flecha Uy, justo bajando Falta que el Tito nos vea por detrás de cámara Música, Tito La Ina La directora Ina Iba a todo de Boalde y el Moralde Uy, muy bien string Sí, para extender el combo Sí, sí, sí O sea, sé que sí O sea, sí Sí, sí Ah, sorry, no me diga que nada El Jere El Jere Clay Pues ahí le pegó Sí, sí El Oden Clay Oden Clay Sí, el Oden Clay Uy, ahí le pegó un cabezazo nuevamente Tenemos ahí la Huevitos de Pascua Pero no le da nada más Yo ya tiré huevos de Pascua ¿Qué estamos en la fecha? Mira la Chloe Qué risa que anda en la Chloe En un perrito En un perrito de los chiquillos de Mili Es la mejor cosa que hay aquí en este mundo Sí ¿Es como cuando el Caca Con el Estéfano? Sí, sí, sí Es lo mismo Es exactamente lo mismo Ya tenemos ahí Los procesos que están un poco igualados Tenemos que deben sentir para atrás Porque sabe que está como una situación muy crucial Y ahí le de gasto el escudo Por eso le pegó, ¿cierto? Sí, le hizo chip poca Y justo en el último hit parece Se supone que uno puede mover el escudo En esas situaciones Pero dice que el escudo sateado como en dos botones Y arriba, sí Y claro Tiene que quedar seguro No más yo chito tal vez Oye, que Mucha gente también le hace escudo O sea, los dos primeros hit No más Pero el tercero no Y el tercero es que tiene el mapa Y tenemos ahí la Kaupolikan Y le pega el Daunting into Upper La Kaupolikan Sí O sea, la que me la sé El Dunn es la Shoel Knight La Shoel Knight, sí Sí, de más De más, güey Ya tenemos ahí ya Situación neutral Paramos ya Se dio vuelta la cosa un poco Vemos que ahí Huetallo con un cabezazo No lo robó Y más allá de un string Está costando un poquito Entrar Como vemos tú Lo mismo que dijiste Que de repente Cuando Hueteta Cuando vienes Cuando no respetas a Uden Está cayendo en el respeto Que no debería tener Entonces Entonces El Oden que le dijo Dona respeta a su kick Entonces Él tuvo que respetar Sí Me quiso donar Cuidado que Oden Puede cambiar Toda la situación Como está Ahí está Nada que decir O sea Ahí la de Disney Se pegó Una Disney Universal DC Dios mío Doble rol Y No Está por el stage ahora Y Espera Y estoy Aperdón De las situaciones Fsmatch Y Ahí está El armor El armor Es como Anza Sí Ya se había levantado Sí Uy De una mente Y No Muy buena Muy buena Don't Laptil Sí Es como Don't Laptil Es como que Lo permite Yoche Así Sí Grábalo Tito Y Quedo grabado Sí Gracias Gracias Gracias